Unas tortas, una tortas en la bolsa A ver si se ve, es que la luz le da esto Hay tortas, hay tortas Hay tortas, tortas Hay tortas, hay tortas Hay tortas, tortas Hay tortas, tortas, tortas Hay tortas, hay tortas No, eso es de soto Nada más salen los tortas Mira, de esas son las que están Las donas de chocolate, de la sempanada, las donas Hay donas Las donas, las donas Las donas, las donas Sí, te digo Hola, la donas Hola, la donas Hola, la donas Hola, la donas ¿Cachuca chuscara? Hola, la donas Gracias.